Hola, Arely, ¿tú sabes qué es la donación de órganos? Sí, Liz. La donación de órganos es un gesto totalmente altruista e incondicional de donar nuestros órganos internos y tejidos o los de nuestros familiares. Cuando no se necesitan. Entonces dime, ¿cuáles son los órganos o tejidos que pueden ser donados y se trasplantan aquí en México? Fundamentalmente son siete los órganos vitales que pueden ser donados y trasplantados en nuestro país, por equipos altamente especializados, en los diferentes hospitales, incluido el Hospital Infantil de México, estos son el corazón, ambos pulmones, hígado, páncreas y ambos riñones, son órganos que pueden ser trasplantados en otra persona. Tienen una segunda oportunidad de vivir con dicho órgano. Además existen tejidos que si bien no son vitales, si mejoran sustancialmente la calidad de vida, como lo son, ambas corneas, piel y hueso. ¿Entonces todos podemos ser donadores de órganos? Efectivamente, todos tenemos la oportunidad de ser donadores de órganos y estar convencidos de ello en la vida. Pero no todo lograremos serlo en forma real, ya que para ellos se requieren de condiciones sumamente especiales y delicadas para ser un buen donador de órganos. Por ejemplo una persona que sufre de una muerte instantánea en casa o en un accidente de automóvil, atropellamiento o por violencia, no es candidato a donar órganos, ya que al dejar de latir su corazón o dejar de respirar, los órganos se dañan de forma irreversible y no son útiles para ser trasplantados. Ahora dime, ¿quiénes pueden donar? En vida, personas entre 18 y 60 años, aunque han existido donadores de más de 60 años, que se encontraron en buen estado de salud y fueron aceptados, en este caso si debe tener un parentesco por consanguinidad, afinidad o estado civil. Esta donación va a depender de la valorización de los médicos y si existen tejidos u órganos sanos. En el caso de los menores de edad podrán donar tejidos músculo esquelético y córnea, en tanto sea autorizado por los padres o tutores. ¿Qué podemos donar y en qué situación debemos estar? Por paro cardíaco, se pueden donar tejidos como, hueso, piel, córneas, tendones, válvulas cardíacas, cartílago, vasos sanguíneos arteriales y venosos. Por muerte cerebral, se pueden donar, corazón, pulmón, hígado, riñones, intestino, páncreas y tejidos. En vida se puede donar, segmento de pulmón, de hígado, páncreas e intestino, además riñón, médula ósea y sangre. Entonces dime, ¿a quién se le donan los órganos? De acuerdo con la ley general de salud, él o los órganos se asignarán al receptor que le correspondan según el orden de la lista de paciente en caso de que esté interesado en dar prioridad a alguna persona o institución, o quiera establecer ciertas condiciones, bajo las cuales se lleva a cabo. Se puede manifestar por escrito en un documento oficial, sin olvidar que es necesario considerar los criterios médicos de compatibilidad. En caso de necesitar un trasplante, ¿qué tengo que hacer? En caso de necesitar un órgano, es importante que lo platique con el médico que lo diagnosticó y lo atiende, para que pueda inscribirlo en la lista de espera de la institución médica donde es atendido, o bien puede acercarse al Centro Nacional de Trasplantes. Gracias Arely, por compartir esta información sobre la donación de órganos. De nada, fue un placer compartir esta información contigo, y recuerda la donación de órganos, es un regalo de vida. Gracias. 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 Gracias.